¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas y atención, cada cuchillo que me salga os lo regalo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenéis suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como veis estamos en Tesebro, así que vamos a darle caña a la apertura de cajas, pero primero vamos a enseñaros cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y no tenéis de momento balance extra, pero chicos y chicas lo que sí tenéis son distintas formas de añadir balance, como tarjeta, ya sea utilizando Visa o Mastercard, tenéis skins y por último Paypal PaySafeCard para comprar tarjetas de regalo que os dará balance dentro de la página. Así que dicho esto chicos y chicas, vamos al lío objetivo del vídeo de hoy, conseguir cuchillos para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí hay un good knife, si saco uno es para vosotros. ¿Cómo podéis participar si me sale algún cuchillo? Bueno, primero que me salga. Vamos a ver si me sale alguno. ¿Tres? ¡Ah! No me ha salido ninguno, pero no os preocupéis que me saldrá. Lo único que tenéis que hacer chicos y chicas es comentar. Sortaré un cuchillo por cada uno de vosotros que sea ganador entre todos los comentarios. Así que muchísima suerte porque chicos y chicas, este cuchillo que va a salir ahora va a ser para vosotros. Quiero los comentarios repletos, el primer cuchillo lo tenéis aquí chicos y chicas, este maravilloso good knife crimson web es para uno de vosotros. El resto lo vendemos, no nos interesa, vamos a por más cajas. A ver, esta cajita aquí, bueno, tiene dos cuchillos, 75 dólares. Vamos a ver si tenemos suerte y si me toca alguna de las otras armas, la guardaré yo, por supuesto, para hacer contratos. Tenemos una blue, tiene water, tenemos water elemental, una... No parece que me haya salido gran cosa. Hemos perdido 75, bueno no, hemos perdido unos 100 dólares. Vamos a probar nuevamente chicos y chicas y vamos a ver si hay suerte. Hostia, pensaba que me iba a salir en mariposa, qué mala suerte. Y esta caja se antoja complicada chicos y chicas, así que vamos a ser inteligentes. Vamos a huir de ahí y vamos a ver esta cajita de aquí que tiene un montonazo de cuchillos también. Cuesta 45 dólares, es más baratilla. Oye, ya tengo el good knife, yo con el navaja me apaño. Venga va, dos, tres, por favor, por favor, por favor. Voy a darle otro intento, no voy a engañar, voy a darle otro intento. Pero vamos, como un auténtico campeón chicos y chicas. Porque hay más del 10% de posibilidades de conseguir un cuchillo. Pero estas cajas, como sabéis, son compli... ¡Oh! Segundo cuchillo tenéis este maravilloso chicos y chicas. Crimson Web en una caja que si no me equivoco, ¿cuánto valía? Cada una 45 pavos, o sea que ni tan mal. Tenemos dos cuchillos para la gente que entre en comentarios. Por cierto, tardaré una semana por eso del trade lock, ¿vale? Necesito más cosillas chicos y chicas. Case Hardenet. A ver, se antoja complicado, pero... Y de hecho ya me queda poco balance. Vamos a ver si tenemos suerte chicos y chicas. Vamos a ver si es posible. Tenemos una Five-7, una Mac. ¡Tenemos una baja! Y conseguimos un tercer cuchillo. ¡Hostia puta! Vamos volando, ¿no? O sea, es que me estoy alegrando un montón por vosotros, la verdad. Evidentemente sé que no son cuchillos de miles de euros, pero coyo, son gratis. La verdad, o sea que ni tan mal. ¿Qué podemos hacer más? Estos son de cuchillo. Claro, si se os da en el cuchillo directamente no tiene mucha gracia. Probamos. Ojalá. Hay que probarlo. Hay que... Una tiradita, chavales. Hay que probarlo. A ver si tenemos suerte. Y por cierto, tenéis el enlace en la descripción. Chicos y chicas, ya sabéis. Si depositáis, ayudáis un montonazo al canal. Y si veo que reventéis el vídeo a like también, esta dinámica seguirá, ¿vale? Porque esta dinámica la quiero hacer en muchos vídeos. Así que todo depende de vosotros. Lo dicho, simplemente comentad y os pediré el tradelink para que participéis en los sorteos. No está habiendo suerte. Nos quedan 420 dólares. Que vamos a ver. Aquí hay cuchillos. Hay cuchillos. Chicos y chicas. O sea, el Doppler está chingón, ¿no? Me gusta. Pues si son los guantes también me vendría a mí de puta madre. No ha podido ser. Y vamos con la última apertura. Y ahora haremos algún upgrade, ¿no? No sé si me ha sobrado algo de algunas aperturas que hice en el pasado. 2, 3, 4... Es que esta caja... Esta caja no me está gustando una mierda, ¿eh? Es que, a ver, hay muchas posibilidades. Pero es que no hemos tenido nada de suerte. Pues probaremos, le daremos caña. Pues nada, esta caja nos ha hecho el lío, chicos y chicas. 3 cuchillos son los que hemos conseguido. Pero ahora que veo que aquí tengo cositas, a lo mejor no me interesan tanto. Quiero hacer upgrade para ver si puedo conseguir yo recuperar algo de dinero que hemos perdido. Así que vamos al lío, chavales. Tenemos 200 pavos. Yo creo que con sacar... Fijaros. ¿Vale? Con sacar... Mil... Buah, este... No, no, este, este, este. Este, quita, 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 quita. El Malverfade. Tenemos 38%. Hostia, se antoja... Es que son 1.500, tú. El Autotronic... No, 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 no. Pongo este carambit y recibo este. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? No me la líes, ¿eh? Refala, ¿no? Refala demasiado, creo que no. Ah, lo conseguimos. Lo conseguimos. Menos mal. Me he cagao, ¿eh? Me he cagao. Chicos y chicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Objetos activos. Vamos a sacar vuestros cuchillos inmediatamente. Aquí está buscando el objeto. Aquí también. Y el último objeto era este de aquí. Estaba pensando que lo había vendido. Me he cagado por un momento, chicos y chicas. Así que vamos a recibirlos en nuestro inventario. Chicos y chicas, aquí los tenemos. Tenemos tres pedazos de cuchillos que son para vosotros. Simplemente tenéis que comentar en el apartado de comentarios, evidentemente. No lo vais a hacer en otro lado. Y como digo, dentro de una semana habrá un nuevo vídeo. Y daré los ganadores en ese vídeo. Así que con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Luego habrá otro. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.